¿Cómo es el intercambio de información? Vamos a ver por qué es ventajoso tener un CAN bus de datos, vamos a ver los componentes del CAN bus, tipos de CAN y vamos a rescatar señales del oscilocopio, de un auto que está acá afuera, que ya la rescatamos y vamos a compararlas con la teoría, a ver si concuerda la teoría con la práctica, porque a veces lo que dice la práctica no se cumple en la teoría, vamos a comparar esos datos que hemos sacado. Vamos a ver cómo es el desarrollo tecnológico. Desde hace mucho tiempo atrás, el avance tecnológico en los autos fue evolucionando. Y con eso la información es más necesaria, ¿no? Una unidad de control, como lo igual que nosotros, necesitamos más información. Antes la información la encontramos en un libro, ahora la encontramos en internet, es más, en los celulares ya tenemos la información. Entonces, es lo mismo que pasa en una computadora de motor. Necesito información y para cada información necesito un cable. Quiero señal de motor, RPM, un cable hacia mi sensor de RPM. Quiero temperatura, otro cable. Quiero temperatura de aire de admisión, otro cable. Entonces, el auto se empieza a llenar de cables. Prácticamente estaremos viajando sentados sobre cables, porque todo sería cables del auto, todo sería cableado. ¿Qué tenemos acá en Volkswagen? En Volkswagen, a partir del año 98, empezamos a requerir el CAN bus de datos. Empezamos con el CAN Comfort, que tenía una velocidad de 62 kilobits. Entonces, de ahí al 2000, ya integramos al CAN bus de tracción, 2001, 2002, ya integramos CAN bus de tracción, CAN bus de confort y una unidad principal que es el Gateway. ¿Ya? El Gateway, lo vamos a hablar más adelante, pero va a ser un interlocutor entre los dos sistemas. ¿Ya? Porque CAN bus de sistemas trabajan a diferente velocidad. ¿Ya? ¿Ya? Este de aquí es más o menos lo que estamos hablando. ¿Ya? ¿Cómo serán las unidades de mando? ¿No? Necesitamos más información, entonces, empezamos a cablear. Cable por acá, cable por allá. Necesito información de sensor de ruedas. Entonces, estira un cable hasta el sensor de ruedas. ¿No? El ABS necesita información de la zona de ruedas. Pero si el motor necesita una información de sensor de ruedas, ¿qué va a hacer? ¿Va a lanzar otro cable? Ya serían cuatro cables, o dos cables. Si la unidad de control de caja necesita información de sensor de ruedas, otro cable más. Ya son tres cables. Imagínense, si tengo dos unidades de control y las dos unidades de control quieren la información del sensor de ruedas, tendría que tirar 12 cables hasta el sensor de ruedas más lejano y se llenaría de cables mi auto, ¿no? Entonces, eso se va a eliminar con el CAN-BUS. ¿Ya? El CAN-BUS va a hacer esto. ¿Ya? Vamos a tan solo designar dos cables por el cual va a viajar toda la información. ¿Ya? Por esos dos cables van a viajar toda la información. ¿Y qué vamos a conseguir? Reducir todo el cableo del vehículo. Hacer que la información viaje mucho más rápido porque le vamos a poner velocidad a los CAN-BUS. ¿Ya? Entonces, qué bonito, ¿no? Un auto ordenado, el cableado ordenado. Y eso llama mucho la atención, ¿no? ¿Por qué la tecnología CAN? ¿No? Como les comentaba, tenemos más unidades de control. Actualmente, el vehículo más equipado puede tener hasta 30 unidades de control montadas en el vehículo. ¿Ya? Entonces, si tenemos 30 unidades de control, vamos a tener más sensores, más actuadores, más cables, más conectores. Y va a llegar un momento en que ya el auto no va a poder cablearse más. ¿Ya? Entonces, con el CAN-BUS, eso es un stop. Ya no más cables. O bueno, lo necesario nada más, ¿no? CAN-BUS significa Controller Area Network. ¿No? O red de datos del controlador. ¿Ya? Entonces, el CAN-BUS va a ser esto de acá. ¿No? Hay dos líneas y encima está un bus. Entonces, por esas líneas va a viajar la información. Por esas líneas, cada unidad de control va a volcar su información. De repente, la primera unidad de control de acá va a decir, ¿sabes qué? Es la unidad de control del motor. Tengo, estoy girando a 1000 RPM. Plum, bota la información de 1000 RPM a las dos líneas. Y cualquiera de las unidades que estén conectadas a esa línea de bus de datos va a poder captar esa información. Ya entonces, no necesito cables independientes para pasar esa información. Tan solo dos cables. Por ahí viaja toda la información. Es como lo metropolitano, ¿no? Imagínense que cada uno de nosotros tuviera un auto. ¿Cómo estarían las calles? Confeccionadas. El metropolitano, bueno, nos facilita porque nos moviliza a una buena cantidad de gente, ¿no? Es lo mismo esto de acá. Este CAN bus, estas dos líneas van a movilizar o van a transmitir información de cualquier tipo, ¿ya? Más adelante vamos a ver las prioridades también. Ya, acá vamos a ver lo que es la transmisión de datos, ¿no? Un poco lo que les tenía contando ya, ¿no? Para transmitir estos datos necesitamos cinco cables, ¿no? La unidad de control del motor y la unidad de transmisión automática. Esta es la primera posibilidad de transmisión. Régimen de motor, un cable hacia la unidad de control del cambio. Consumo de combustible hacia la unidad de cambio. Posición de la mariposa, unidad de cambio. Y si la unidad de control automática decide intervenir en la gestión del motor, otro cable y otro cable. Cinco cables. Entonces, con el bus de datos, algo se distorsionó por acá. Con el bus de datos, para pasar esas cinco informaciones, tan solo vamos a necesitar dos cables. ¿Ya? Esa es la ventaja del bus de datos. Vamos a necesitar dos cables nada más para pasar la misma información. Ventajas. Bueno, cableado muy simplificado, ¿no? También podemos decir, el vehículo va a pesar menos, ¿no? Imagínense cuántos metros de cable entrarían o estamos ahorrando con ese sistema. ¿Ya? Ahora, el CAN-BUS está normalizado, es algo estandarizado, que no es exclusivo de Volkswagen. También lo utilizan otras marcas europeas, asiáticas. Quien quiera tener CAN-BUS, lo instala en su vehículo y lo tiene. Es más, hay unidades de control de otras marcas, o autorradios, que venden no originales alternativas, que vienen con controladores CAN-BUS. O sea, los adaptas al sistema y captan CAN-BUS también. Captan mensajes, envían mensajes. ¿Ya? Entonces, son las ventajas que podemos tener en el sistema de CAN-BUS. Buses de datos. En el área de CAN-BUS tenemos dos buses principales. ¿Ya? Tenemos el CAN-BUS Tracción y el CAN-BUS Comfort. O el CAN Tracción y el CAN Comfort, para resumirlo, ¿no? En el CAN Tracción están los buses, o están los componentes, que van a necesitar la información más rápida, más precisa, más veloz, ¿no? Está la unidad de control del motor, la unidad de control para el cambio automático y la unidad de control del ABS. ¿Ya? Este CAN-BUS va a trabajar a una velocidad de 500 kilobits por segundo. ¿Ya? Y van a integrar un circuito cerrado entre ellos. ¿Ya? Lo que es CAN-BUS Tracción va a trabajar aislado del CAN-BUS Comfort. ¿Ya? Y el CAN-BUS Comfort, o el CAN Comfort, lo va a integrar la unidad de control de central de Comfort y las unidades de control de puertas. ¿Ya? Cuatro unidades de control de puertas por las cuatro puertas que tiene este vehículo. ¿Ya? Y el CAN Comfort va a trabajar a una velocidad de 100 kilobits por segundo. Acá vamos a ver cómo es la tasa de transferencia de datos, ¿no? El CAN Tracción, 500 kilobits. CAN Comfort, 100 kilobits. CAN Infotenimiento, 100 kilobits. Al igual que el CAN Comfort son lo mismo. ¿Ya? Y la tasa máxima de transmisión de datos es de 1000 kilobits. O sea, el sistema está preparado para trabajar a 1000 kilobits de velocidad. Pero que no se utiliza. Tan solo utilizamos hasta 500. ¿Ya? El principio de la transmisión de datos. El sistema trabaja como una multiconferencia, ¿no? Una llamada multiconferencia. Entonces, las unidades de control, que ahora las vamos a llamar abonadas. ¿Ya? Ese es el nombre que se utiliza en la teoría. Unidad de control es una abonada. Todos los abonados van a poder enviar mensajes y recibir mensajes. ¿Ya? Pero, lógico que van a tener una prioridad. Va a tener una prioridad porque ahí tenemos que ver también la seguridad, ¿no? Un ABS va a tener prioridad ante la unidad de control del motor, ¿no? Si yo estoy ante un posible accidente, yo necesito que el carro frene. No necesito acelerar. Entonces, necesito que el ABS tenga prioridad en lo que es el motor, ¿ya? Entonces, es así como va a funcionar esto de acá. ¿Ya? ¿Por qué la tecnología CAN? Porque podemos transferir datos, ¿no? Tenemos una gran ventaja en transferencia de datos. Tenemos velocidades para transmitir los datos. ¿Ya? Podemos transmitir los datos paralelamente en dos cables nada más. Por ejemplo, acá vamos a ver una transmisión de datos por cables. ¿Ya? Tenemos los cinco cables que necesitaríamos si no tuviéramos CAN-BUS. ¿Ya? Más otros cuatro cables más porque el código de instrumentos también quiere información de la unidad de control del motor. Más dos cables más porque la unidad de transmisión también quiere velocidad y posición de la palanca de cambios. Imagínense. ¿Cuántos cables tenemos ahí? Tenemos cinco, nueve, once cables. ¿No? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos la tecnología CAN? Por dos cables hacemos pasar la información. Es más, la unidad de acá es receptor y el otro es emisor. Pero también es viceversa. Esta unidad es emisora y receptora. Y esta unidad también, emisora y receptora. Pueden enviar y recibir mensajes al mismo tiempo. ¿Qué pasa con la información que antes estábamos viendo? Que necesitamos once cables. Con dos cables solucionamos este asunto. ¿Ya? Por ese mismo cable pasa toda la información. Pasa la temperatura. ¿Ya? Pasa la CRPM. O sea, aprecia muy bien. Pasa la velocidad. Pasa la temperatura del motor de nuevo. ¿No? Por dos cables nada más. No necesitamos once cables para hacer ese paso de transmisión. Vamos a hablar acá un poco del sistema Comfort. El CAN Comfort, ¿no? Que acá nos indica que tiene cinco unidades de mando. Para este ejemplo esquemático nada más, ¿ya? Tenemos la unidad central del Comfort. Que está ubicada en la parte de adelante. Y las unidades de sus respectivas puertas. ¿Ya? Este sistema va a trabajar a más o menos como si fuera una estrella. Tiene un punto común. Y todos los cables están conectados hacia ahí. Hacia la unidad de control central. ¿Ya? Este CAN Comfort va a trabajar a 100 kilobits de velocidad. Y va a hacer todas las funciones de confort. De confortabilidad para el cliente. ¿Ya? Es un CAN que no necesita mucha velocidad. Es un CAN de, como se le llama, low speed. De baja velocidad. ¿Ya? Tenemos acá un ejemplo del cableado de una puerta, ¿no? Que nos habla de que los cableados tuvieran 17 cables si tuviéramos que utilizar un vehículo sin CAN, ¿no? A comparación con el esquema con CAN Bus, que solamente tiene dos cables que van hacia la puerta y en la puerta ahí interiormente tiene su cableado individual, ¿no? ¿Ya? Acá vamos a ver un poco de los componentes del CAN Bus. El CAN Bus, como sistema, necesita unos componentes principales. ¿Ya? Necesita el controlador CAN, que va a ser el encargado de recibir la información del microprocesador de la unidad de control. ¿Ya? El microprocesador le va a informar al controlador, tengo tantas RPM. Entonces, le envía al controlador. El controlador se encarga de traducir ese mensaje. ¿Ya? Lo traduce el mensaje. Y lo pasa al siguiente componente. El siguiente componente va a ser el transeptor CAN. Quien se va a encargar de convertir las señales lógicas del controlador en señales eléctricas para ser lanzadas a los cables del CAN Bus. Vamos a tener los elementos finales del bus de datos, que son unas resistencias, ¿ya? Que van a... Que están instaladas ahí para evitar que las señales que viajan por los cables, al llegar a los extremos, sufran el efecto de reflexión. ¿No? Cuando llega la señal al final del cable, para que no rebote y haga una interferencia en los datos. Tenemos los cables web de datos, al final, que son cables de información bidireccional, ¿no? Pueden enviar y recibir y transmitir mensajes. Acá está mejor que el anterior slide. Tenemos el microprocesador, que es la memoria netamente de la unidad de control de motor. En este caso, tenemos sus sensores, sus actuadores. Y la información que quiere compartir la unidad de control de motor, viene primero al controlador CAN. ¿Ya? El controlador CAN tiene dos buzones. Uno de salida y uno de recepción. Un emisor y un recepción. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? El microprocesador envía, de repente, la señal de RPM. Se le envía al controlador y el controlador se encarga de transmitir esa señal eléctrica en bits. ¿Ya? Esos cables del CAN bus leen bits. Leen bits e información eléctrica también. ¿Ya? El controlador se lo envía al transector y el transector se encarga de transmitir. De convertir esos bits en señales eléctricas. Las cuales son volcadas en los cables de CAN bus. ¿Ya? Los cables de CAN bus y sus señales eléctricas las vamos a hablar más adelante. Ciclo de transmisión de datos. Este sistema está diseñado para proveer datos. ¿Ya? Como lo explica la unidad de control 2. ¿No? Necesito enviar datos. O necesito saber compartir a qué temperatura estoy. Entonces, envía datos al cable de CAN bus. ¿No? Todas las unidades pueden proveer datos, transmitir datos. ¿No? Le envía al controlador. El controlador lo transmite hacia el transsector. Y sucesivamente hacia el cable de CAN bus. Todas las unidades están dispuestas también a recibir datos. ¿Ya? Todas reciben los datos. Es más, el dato que yo envío por estas líneas, todo el mundo la recibe. Todos los abonados la reciben. ¿Ya? Cuatro, revisar datos. Todas las unidades revisan los datos y los adoptan solamente el dato que necesitan. Si, por ejemplo, la unidad de control del motor puso en la línea la temperatura del motor, el ABS no necesita la temperatura del motor para hacer alguna gestión. Entonces, revise el dato y decide. ¿Me sirve? No me sirve. No me sirve. La descarta la información. Pero la siguiente unidad de control que está al costado, el cuadro de instrumentos, ¿necesita la temperatura del motor? Sí. Porque tiene que transmitirlo al conductor a través de un reloj. Entonces, transforma la señal eléctrica que esté en los cables y lo hace visualizar en un reloj la temperatura en la que está el motor. Entonces, así es como viaja la información y como las unidades adoptan los contenidos. Aquí, más o menos, se ve lo que acá se ve en este slide. Cómo viaja la señal en el interior del cable. Un esquema gráfico es no teniendo una resistencia final. Si no tengo una resistencia final, ¿qué va a hacer la señal? Va a viajar hasta el extremo final y va a rebotar. Y ese rebote va a causar interferencias acá. Eso es lo que causa, un rebote. Y ese rebote va a causar interferencias, va a falsificar datos, va a perder datos también. ¿Qué pasa cuando veamos la resistencia final ahí? La información que llega hasta la resistencia final, la información se suprime. ¿Para qué? Para que no regrese y no haga interferencia en la transmisión de los datos. Esas resistencias en el CAN tracción están instaladas interiormente en las unidades de control. Son parte de la unidad de control. En el CAN tracción vamos a ver que estas resistencias están conectadas hacia los dos cables de transmisión de datos. Vamos a llamar ahora los cables, cable CAN HIGH y cable CAN LOW. Cada cable está instalado hacia una punta de la resistencia. Entonces, este sistema de CAN bus de tracción, si yo corto un cable, el sistema pierde la información. Este sistema de CAN tracción necesariamente tiene que trabajar con los dos cables operativos. Acá tenemos otro esquema de los componentes del CAN bus. Microprocesador, el área del controlador CAN, que tenemos controlador, transeptor y los cables del CAN bus. ¿Cómo se pasa la información hacia los cables del CAN bus? Aquí, más o menos, nos explica cómo se genera el protocolo de datos. El protocolo de datos es un datagrama que nos va a visualizar unas señales eléctricas, pero otras señales eléctricas, dentro de las unidades de control, van a ser leídas como ceros y unos. Va a ser un número binario. 0, 1, 0, 1 y de acuerdo a cuántos bits yo tenga, voy a armar un conjunto de unidades para determinar ciertos grados o ciertas escalas que yo le quiera asignar un valor. Más o menos, si yo tengo 5 voltios, es como si fuera un 1. Acá le dicen, el estado del interruptor con el valor 1 es como si fuera 5 voltios, prendido, y el estado 0 voltios, como si hubiera un valor 0, apagado. 5 voltios, 0 voltios, 5 voltios, 0 voltios. Un bit 1, un bit 0. Un bit 1, un bit 0. Así como va a jugar la computadora, o como va a leer su información. El voltaje, de esta manera el voltaje lo convierte en bits. 5 voltios es un 1. 0 voltios es un 0. Entonces, si tengo 5 voltios acá y 0 voltios allá, 1 y 0. 1 y 0, 1 y 0. Y si lo invierto, no va a ser 0, 1. Entonces, de esa manera la computadora va a convertir la información eléctrica a información digital. En los famosos bits. Acá tenemos, como pasa la información ya transformada en bits. De la unidad A, unidad B, unidad C. Aquí quien envía la información es la unidad A. De repente esta es la computadora del motor. Está enviando RPM. Esos bits 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. En su codificación interna puede ser que esté diciendo ahí que están en 900 RPM. O 900 RPM o 1000 RPM. De acuerdo a cómo esté estructurado el sistema. Entonces, esa información va a pasar a leer al controlador. El controlador la va a modular al transector. Y el transector lo va a convertir en señales eléctricas. 5 voltios, 0 voltios, 5 voltios, 0 voltios, 5 voltios, 0 voltios. Entonces, esa información eléctrica va a viajar por los cables de CAN bus. Y las unidades de control a través también del transector. Quien va a convertir, como él convierte los bits a señales eléctricas. También hace la otra faceta. Convierte las señales eléctricas en bits. Y lo ingresa a las computadoras. A quien le sirva la información, la recibe. En este caso, si fueron cuatro instrumentos, recibe su 1000 RPM. O recibe su información. Y lo convierte en movimiento del reloj. Del tacómetro. Acá está lo mismo. Tenemos información del RPM. Pasa el microprocesador. Pasa el controlador CAN. Le da el buzón de salida al transector. Señales eléctricas. Y lo recibe el cuadro de instrumentos. Recibe el transector. Convierte la señal eléctrica en bits. Pasa desde el controlador CAN al microprocesador. Y el microprocesador lo pasa a su reloj. Y simboliza el tacómetro en 1000 RPM. Y así sucesivamente esa información va pasando. Va pasando. Acá tenemos un datagrama. Es algo simbólico. Para diferenciar este. Cómo está compuesto una señal de CAN bus. Ya. Vamos a tener un bit. Para el comienzo del datagrama. El campo de estado. Que de color amarillo va a tener más o menos 11 bits. Ahí se va a decidir. Que unidad esté enviando el mensaje. Seguidamente sale un bit sin utilizar. Campo de control de 6 bits. Un campo de datos de 64 bits como máximo. Que ahí está la información. Ya. Ahí están codificados los 0, 1, 0, 1 o 1, 0, 1, 0. Ahí está la información que se está transmitiendo. Tenemos el campo de aseguramiento. Porque las computadoras lanzan un campo de aseguramiento. Lanzan unos bits. Para ver que la información esté llegando bien. Ya. Que no se pierda la información. Campo de confirmación. Para ver si las unidades de control han recibido la información adecuada. Y el campo del fin del datagrama. Toda esta información de acá. Se pasa en microsegundos. Toda esta información de acá es microsegundos. Vamos a ver si nosotros lo logramos capturar con el osciloscopio. Acá más o menos tenemos este datagrama que les mostré en dibujos, en colores. Acá está explicado. Tenemos un bits de comienzo del datagrama. Tenemos el campo de estado con 11 bits. Donde ahí va a indicar que unidad de control está mandando el datagrama. O la información. Si es motor. Si es ABS. Si es cambio. Acá abajo están traducidos los bits. Y acá nos puede... Esos bits pueden ser de repente el motor. Cuadro. ABS. Climatronic. Airbag. Ahí se decide qué componente está enviando la información. Sigue un bit inutilizable que no se utiliza. Sigue un campo de control para asegurarnos que la información esté llegando correcta sin modificar ningún bits. Y de acá tenemos el mensaje que nos interesa. Lo que está transmitiendo. La información que estamos dando a compartir a los demás participantes del bus de datos. Velocidad. De ahí sigue. De ahí sigue un campo de seguridad. Para ver el nivel de seguridad que la información ha llegado bien a las demás computadoras. Acá dice. Mediante una llamada de verificación CRC. Podrían o podrán averiguar ahora en el nivel de control. Si se han producido errores en la transmisión. Entonces esto de acá es una señal o una señal codificada. Para ver si la información ha llegado adecuada. A las demás unidades de control. Y por acá tenemos la señal de confirmación. Que es campo de confirmación. Para ver si la señal ha llegado bien a las demás unidades. Y acá lo tenemos todo resumido. Toda esta información de acá. Viaja en microsegundos. Y toda esta información de acá está siendo procesada constantemente. Por las unidades de control. Acá más o menos vamos a explicar. Cómo se desarrollan los bits. Algo como les expliqué en la anterior slide. La explicación de los bits. El 1 y el 0. La variante 1. Acá estamos agarrando 2 bits nada más. Con 2 bits podemos tener 4 operaciones. 0, 0. 0 voltios, 5 voltios. 5 voltios, 0 voltios. 5 voltios, 5 voltios. Entonces, de acuerdo a como yo codifique la unidad de control. Los mensajes. Con 0 voltios, 0 voltios. Puedo decir que estoy a 10 grados centígrados. Si yo codifico 0 voltios más 5 voltios. Puedo decir que estoy a 20 grados. Si yo codifico la opción 3. 5 voltios, 0 voltios. 30 grados. Con 5 voltios, 5 voltios. 40 grados. Entonces, a medida que yo aumente los bits. Voy a poder. Agrandar esa información. Acá está. Más o menos como se agranda la información. Con 2 bits. 4 variantes. Y con 3 bits. Puedo tener 8 variantes. Actualmente nosotros. La información de temperatura. La llevamos grado por grado. Es más. Hay modelos que lo llevan. Por 0.5 todavía. El vehículo está a 50 grados. 50.5. 60. 60.5. Imagínense cuántos bits debe tener. Para tener esa información codificada. Así como salen los bits. Bueno. Esta es una lógica negativa. Lo que hace acá. Es básicamente como hace la activación de los bits. Cuando está todo apagado. Ponen 0. Y cuando está el interruptor conectado. Es un bit 1. Lo que hace arriba es. Cerrar el circuito. Antes que el foco prenda. Y acá abre el circuito. Obligando a la corriente a pasar por el foco. Marcando un bit 1. Acá. Acá va a hablar de la prioridad del CAN bus. Como les comenté. El CAN bus. Tiene que tener una prioridad en los mensajes. Ya. La prioridad va a ser. Designada. De acuerdo a este datagrama. ¿No? El bit 1. Es un bit. Este. De comienzo del datagrama. Así que no se toma en cuenta. Empezamos del segundo bit. ¿Ya? El 0 es valor superior. Y el 1 es valor inferior. Entonces. Cuanto más ceros tenga. La información va a ser mucho más importante. Entonces. Arriba el ejemplo está. Unidad de control de ABS. Unidad de control para motor. Y unidad del cambio automático. Entonces. Empiezan a lanzar las prioridades. El cambio automático al lanzo 1. Es un valor inferior. Entonces. Se descarta la. Se descarta la unidad de cambio. Queda como receptor. Ya no como emisor. Siguiente. El motor lanzo 1. Se descarta como emisor. Se convierte en receptor. Y quien queda con la mayor prioridad. El ABS. Entonces el ABS es el único receptor. Y los demás son oyentes ahorita. Y así es como se regula la prioridad en la transmisión de la información. Acá este ejemplo está más explícito. Acá el bus está ocupado. Acá el bus está libre. No hay información transmitida. Y acá se ve el intento de la transmisión. Como dijimos. El 0. Es el valor superior. Y el 1 es el valor inferior. Lanzó 0. Motor ABS. Pero la transmisión lanzó el 1. Entonces. Como es 1. Es inferior. Ya no transmite. Se pone en modo de receptor. Va a recibir información. Mientras tanto. El ABS y el motor. Están enviando información. En el siguiente paso. Ya el motor se puso en valor 1. Se convierte en receptor. La única que envía información va a ser el ABS. El ABS es el botón de información. Motor y transmisión. Reciben información. Ya. Aquí vamos a hablar un poco. De cómo está integrado el CANBUS Traction. El CANBUS Traction está integrado acá. Por la unidad de control con instrumentos. Por la unidad de mando del ABS. En este caso. Si tuviera una unidad de mando. Para la dirección electrohidráulica. Unidad de control de motor. Y unidad de mando para el airbag. Y al costado tiene su conducto diagnóstico. La razón. Porque el airbag y el ABS. Estén en el CANBUS Traction. Es porque el CANBUS Traction. Tiene una velocidad mayor. Tiene 500 kilobits. Por segundo. Para un accionamiento de un airbag. Ante un accidente. De un ABS. Por un accidente. Necesitamos la mayor velocidad. Entonces. Por eso. Que estos sistemas. O estas unidades de control. Están abonadas. Y asignadas al sistema de CANBUS Traction. Tenemos el CANBUS Comfort. Que gestiona las unidades. Que de repente. No necesitan mucha información. Mucha velocidad. En la transmisión de sus datos. ¿No? Tenemos la unidad de Climatronic. Nadie se va a morir. Por no tener aire frío. O aire caliente. ¿No? La unidad de mando de central de Comfort. Nadie se va a morir. Si bajo las lunas. No bajo las lunas. O el techo corredizo. ¿No? Y la unidad de control de puertas. ¿No? Que están designadas sus funciones. ¿No? Apertura de pestillos. Bajar las lunas. El CANBUS Comfort. Podemos encontrarlo en tres configuraciones. En estrella. En anillo. Y en bus. ¿No? En estrella. Todos instalados en un punto común. En anillo. Como si fuera en serie. Y en bus. Las unidades conectadas en paralelo. Bueno. Aquí vemos un multiplexado. De uno de nuestros modelos. De Volkswagen. La Turan. ¿Ya? Y aquí nos habla un poco. De lo que es el CAN. Tracción. Arriba. ¿Ya? Que está el motor. Caja. ABS. Airbag. Dirección. Nos habla el CANBUS Comfort. Que está acá abajo. La unidad de Comfort. Son sus cuatro unidades de puertas. Por al centro nos bota el. Por ahí si lo pueden ver a colores. El INBUS. Y a este lado acá. El CANINFOTIMER. Que es básicamente lo que es. Audio. Tenemos un poco la tipología. La topología de los CANes. ¿No? ¿Cómo podemos identificar. Los cables a qué CAN pertenecen. ¿Ya? El primer ejemplo de arriba. Tenemos el CANBUS Tracción. ¿No? Que tenemos el CAN Tracción. El CAN Low. Cada cable se va a dominar. CAN High y CAN Low. En cada CAN. ¿Ya? En CAN Tracción. El CAN High va a ser. Un color naranja con negro. Y el CAN Low va a ser. El naranja con café. Igualmente. En el CAN BUS Comfort. El CAN High va a ser. Naranja con verde. Y el Low. Naranja con café. ¿Ya? Se están dando cuenta. Que el naranja con café. Low. Se repite para ambos casos. ¿Ya? Y en el CAN Info TINET. Tenemos el CAN High. Naranja violeta. Y el Low. Naranja café. ¿No? El naranja café es una constante. Tenemos fuentes parásitas. Que van a tratar de intervenir en la información. En la transmisión de información. ¿No? Puede ser las antenas. Los celulares. ¿Qué hacemos nosotros para protegernos de las fuentes parásitas? O de las corrientes parásitas. ¿Ya? Si ustedes se han dado cuenta. En el ejemplo anterior. Los cables del CAN BUS van entrelazados. ¿Ya? Al estar entrelazados. Lo que hacen es proteger la información. ¿Ya? Con esto anula los campos magnéticos. Y aseguran la información que sea transmitida correctamente. ¿Ya? Tenemos aquí. Que los cables también se reparan. ¿No? Hay unas herramientas especiales. Bueno. Unos conectores especiales. Y nos piden también una distancia de reparación. ¿No? De reparación en reparación no puede haber menos de 10 centímetros. ¿No? ¿Ya? Los cables siempre tienen que estar entrelazados. Los reparan. Para repararlos desentrelazan. Reparan. Y después los vuelven a entrelazar. Porque si no. Van a haber corrientes parásitas que nos puedan afectar la información. Acá también es otro ejemplo. ¿No? Que nos indica más o menos la distancia que tiene que ser la reparación. ¿No? Nunca se pueden dejar los cables sin entrelazar. Y con eso terminamos lo que es fundamentos. Vamos a ver lo que es CAN-BUS tracción. Vamos a ver un poco de lo que es netamente el CAN-BUS tracción. ¿Ya? Vamos a ver el principio de la unidad de control en el CAN-BUS tracción. Conexión de unidades. ¿Qué es lo que es? Comunicación. Niveles de tensión. Que eso nos va a servir para el diagnóstico. Influencias parásitas sobre un cable CAN. Vamos a ver cómo contrarrestan las influencias parásitas. ¿Ya? Y compensación de influencias parásitas. Esto es algo bien rápido. Y de acá los demás CANes son parecidos. ¿Ya? Como se comentó. Unidad de control. Microprocesador. Controlador CAN. Transceptor CAN para enviar las señales digitales a eléctricas. Y resistencia. ¿No? La resistencia puentea a ambos cables en el CAN-BUS tracción. ¿Ya? Es una particularidad del CAN-BUS tracción. La resistencia va una al cable naranja con negro. Y el otro extremo va al cable naranja con café. ¿Ya? Entonces, como les dije. Este CAN-BUS tracción. Si yo le corto un cable. Se pierde la información. El CAN-BUS no trabaja. ¿Ya? Basta que haya una interrupción en un cableado. Y adiós CAN-BUS tracción. ¿Ya? No puede trabajar con un solo cable. ¿Ya? Acá tenemos cómo está la instalación. ¿No? Vemos el CAN-HIGH que está a un extremo. Y el CAN-LOW al otro extremo de la resistencia. Estas unidades están instaladas en forma paralela. Por lo que al nosotros querer hallar la resistencia total. Va a ser igual. Va a ser igual o menor a la menor resistencia. ¿No? Que son 66 ohmios. Si nosotros medimos en el CAN-BUS tracción. Y es una forma de diagnóstico. Si nosotros diagnosticamos CAN-BUS tracción. Y medimos la resistencia total del CAN-BUS tracción. Ponemos el multímetro en resistencia. Y ¡plum! Pinchamos los dos cables. Si el CAN-BUS está en buen estado. Debería marcarles aproximadamente 66 ohmios. De 60 a 66 ohmios. Y vamos a ver. Ok. El CAN-BUS tracción está bien. Si les marca otra resistencia. 2.6 kilohmios. Quiere decir que el CAN-BUS tiene una interrupción por ahí. Quiere decir que esa resistencia. O esa unidad de control. Tiene una interrupción en el cableado. ¿Ya? Es una forma de diagnóstico también. Tenemos acá. ¿Cómo se transmite una señal de velocidad? Tenemos la unidad de velocidad. Si tenemos ABS. Va a venir de las ruedas. Y los sensores de ruedas sabemos que están conectados a la unidad de ABS. Entonces. El ABS va a mandar la información a los cables de CAN-BUS. La va a volcar al CAN-BUS. Y el CAN-BUS lo va a enviar. Hace el cuadro de instrumentos. Que también está abonado en el sistema de CAN-Tracción. Entonces. ¿Qué va a pasar? La unidad de cuadro de instrumentos. Va a recibir la información. La va a traducir en bits. Y lo va a señalizar. 100 km por hora. ¿No? Y acá tenemos. Otra velocidad. ¿No? 140. ¿No? Entonces. Es un paso de información nada más. Por los cables de CAN-BUS. Acá tenemos lo importante. ¿Ya? Acá están los. Estos son los niveles de tensión del CAN-BUS tracción. De los dos cables del CAN-BUS tracción. ¿Ya? Tenemos el CAN-HIGH arriba. Y el CAN-LOW abajo. CAN-HIGH y CAN-LOW. Vamos a denominarlos así. ¿Ya? El CAN-HIGH. ¿Cómo identificamos que es CAN-HIGH? ¿Ya? CAN-HIGH. Alto. ¿No? Entonces. ¿Por qué? Porque su valor recesivo va a ser 2.5. Valor recesivo lo digo porque es el valor básico. Sin información. Donde no hay información está descansando en 2.5. ¿Ya? Cuando recibe información se va a elevar a 3.5 voltios. Esta es la teoría. ¿Ya? Entonces CAN-HIGH porque va de menos a más. ¿No? Y CAN-LOW porque va de 2.5 su recesivo. Y su dominante va a ser 1.5 voltios. Va de más a menos. CAN-LOW. ¿No? Y así lo vamos a ver también con el CAN-CONFORT. ¿Ya? Entonces. Estas señales. O estos dominantes. Tienen una diferencia de 2 voltios. Estos 2 voltios van a ser muy importantes para nuestro diagnóstico. Esta de acá. Es una señal de un osciloscopio. Que yo la tengo como teoría. Por ahí tengo una señal que he sacado hace unos 20 o 30 minutos. De un auto de una T1. Vamos a compararla si es igual. ¿Ya? Como hemos dicho. CAN-HIGH descansa en 2.5. CAN-HIGH va a ser acá el amarillo. Y tiene que subir a 3.5 voltios. ¿No? Y acá. El CAN-LOW va a ser de 2.5. Va a bajar a. Va a bajar a 1.5. ¿No? Entonces acá vamos a ver. Como lo va a interpretar la unidad de control. Como el CAN-DOMINANTE 0. Y el CAN-RECESIVO 1. Ahí empiezan los BIS. ¿No? ¿Cómo empieza? 0, 1. 0, 1. 0, 1. Entonces esta información eléctrica. Lo va a transformar en información digital. El CAN-BUS tracción necesariamente trabaja con BORNE-15. ¿Ya? Tiene que haber contacto. Ya nosotros con BORNE-15 le llamamos contacto. ¿Ya? Si no hay contacto. El CAN se va a cero. ¿Ya? Si no hay contacto el CAN se va a cero. No pasa lo mismo con CONFORM. Aquí vamos. Aquí este esquema más o menos indica. Cómo se activa la luneta trasera. ¿No? Entonces. Hay un cable de alimentación. El cable rojo es alimentación. Puede ser el positivo 30. Constante la batería. O por un RELAY. Y cómo viene el entrelazado del CAN-BUS tracción. ¿No? Vamos a ver. Que el paso de corriente. A través de ese cable. ¿Qué genera? Un campo magnético. Y empieza a querer atacar a la señal del CAN-BUS. ¿Qué pasa con la señal del CAN-BUS? Pasa esto. ¿No? Recibe un pico de tensión. Y hace que la señal se altere. Entonces. Esos 3.5 voltios. En un momento caerán a 3 de repente. ¿Qué pasa con el cable CAN-LOW? También se afecta con la misma señal. Entonces. ¿Qué podemos decir? Que CAN-HIGH y CAN-LOW. Si ustedes lo miran por ahí. Es un espejo de la otra señal. ¿No? Es una señal redundante. Y se utiliza esa señal redundante. Para verificar. Este. Si la. Para. Una señal controla la otra. Y verifica si está bien. Si está bien o está mal. ¿No? Si la señal ataca al CAN-HIGH. También ataca al CAN-LOW. Y se respetan esos 2 voltios de diferencia. Así como nosotros. O así como la unidad de control se da cuenta. De que la información está. Sigue estando bien. Y sigue estando bien transmitida. ¿No? Y eso es todo con el CAN-TRACTION. A diferencia del CAN-BOOS TRACTION. Las resistencias. Están. Tiene 2 resistencias. Y están colocadas en paralelo. Cada cable. Tiene una resistencia. ¿Ya? Entonces. Una resistencia conecta a un potencial negativo. Y la otra resistencia conecta a un potencial positivo. ¿No? CAN-LOW a positivo. Y CAN-HIGH a negativo. Entonces. Acá podemos decir. Que si yo corto. El CAN-HIGH. No tiene nada que ver con el CAN-LOW. Entonces. Este sistema de CAN-BOOS COMFORT. Puede trabajar en modo monoalámbrico. Si yo corto un cable. El otro cable sigue transmitiendo información. Sigue transmitiendo información. Y puedo trabajar en modo monoalámbrico. ¿Me aparece una avería en el escáner? Aparece la avería. Te dice CAN-BOOS COMFORT. Trabajando. O en estado monoalámbrico. Pero sigue transmitiendo información. ¿No? Entonces. Siguen funcionando los componentes. Y aquí vemos los niveles de tensión. ¿Ya? El. CAN-LOW. Como hemos dicho. Va de más a menos. ¿No? El CAN-LOW. En su estado. Recesivo. Va a estar en 5 voltios. Y su estado dominante. Que es el verde. Su estado dominante. Va a bajar a 1.4. El CAN-HIGH. Su estado recesivo. Va a ser. 0 voltios. Y. Su estado dominante. Va a ser. 3.6 voltios. ¿Ya? Entonces. Esas son las señales. Que nosotros tenemos que rescatar. O lo que se tiene que ver. Cuando pongamos un osciloscopio. ¿No? Esas son las señales. Que vamos a ver con un osciloscopio. ¿Ya? Esta es la señal del CAN-BOOS. Si ustedes ven. Una señal. Es el despejo de la otra. Pero inversamente. Proporcional. Y bueno. Acá no se pueden abrir los voltajes. Pero. En la señal que hemos rescatado. Vamos a comparar los voltajes. Si son iguales a la teoría. El CAN-COMFORT. A diferencia del CAN-TRACCIÓN. A la hora que. Le quito el borne 15. El CAN-LOW. Se va a 12 voltios. Y a la hora que le pongo el borne 15. Se baja a 5. Y empieza a trabajar de esa manera. ¿No? El CAN-COMFORT gestiona un poco al borne 15. Tiene como un 15 virtual. ¿Ya? Para. Para dejar funcionando. ¿No? Cuando ustedes cierran el contacto. Bueno. En otro vehículo. Volkswagen pasa esto. Cerramos el contacto. Todavía podemos manejar las lunas. Por un lapso de 15 segundos. Entonces yo cierro el contacto. Soco la llave. Y yo puedo manejar las lunas. ¿Por qué? Porque todavía sigo conectado. A 12 voltios. Todavía sigo teniendo un 15 virtual. Como nosotros le decimos. Ya es un programa de la computadora. Que está diseñado por el CAN-COMFORT. ¿Ya? En el CAN-TRACCIÓN no. Yo soco la llave. Y ya no funciona motor. No funciona tablero. No funciona nada. En el CAN-COMFORT sí. Vamos a hablar del Gateway. Que lo hemos visto en las presentaciones. Pero no hemos hablado nada de él. El Gateway. El Gateway. Tiene la función principal. De administrar la comunicación. Entre las unidades de control. Convierte los datos diagnósticos. Que se transmiten. Vía CAN-BUS y viceversa. Se encarga de intercambiar los datos. Del CAN-COMFORT. Al tren motriz y viceversa. Y cuenta con su autodidagnóstico. En la dirección 19. Este es el CAN-BUS TRACCIÓN. ¿No? Tenemos sus participantes. Pero arriba tenemos. El Gateway. ¿Ya? Una unidad de control Gateway. Que tiene código de dirección. O un código de diagnóstico. Número 19. A través de ese Gateway. En los autos modernos. Vamos a hacer el diagnóstico. ¿Ya? Ya no hacemos el diagnóstico. Como antiguamente se hacía. Por a través de un cable. No. Ahora el diagnóstico. Lo hacemos por el CAN-BUS. ¿Ya? El conector OBD. De cualquier escáner multimarca. Que ustedes conozcan. Si no es lo original. Por el conector diagnóstico. Tiene conectado el CAN-BUS. Y por el CAN-BUS. Es donde ingresamos. A las unidades de control. ¿Ya? Entonces. Pero el CAN-BUS. Se conecta con el conector diagnóstico. Se va al Gateway. Y a través del Gateway. Conectamos las unidades de control. ¿No? Motor. Caja. Frenos. Etcétera. ¿No? Al igualmente en el COMFORT. ¿No? Las conexiones vienen. Y todo va hacia el señor. Al Gateway. ¿Ya? Así que el Gateway es el. El gestor de estos dos componentes. Y acá es. Y acá explica lo que es este. El trabajo principal del Gateway. El Gateway. Es un traductor. Es un traductor. ¿Por qué? Porque el CAN-Tracción trabaja 500 kilobits. Y el COMFORT trabaja 100 kilobits. Entonces. Tracción. No le puede pasar información al COMFORT directamente. No puede trabajar. ¿Por qué? Además porque. Esta unidad tiene los cables. Instalados a una resistencia. En serie. Y la otra tiene resistencias en paralelos. Es imposible que le pueda pasar la información. Entonces. ¿Qué pasa? Necesitamos un traductor. ¿Y ese traductor quién es? Es el Gateway. Entonces. El Gateway se encarga de hacer. Toda esa traducción de los mensajes. ¿No? Si Tracción dice. Yo tengo RPM 1000. En Gateway. Transforma esos 1000 RPM. De 500 kilobits de información. Se lo baja a 100. Para que COMFORT. Plum. También tenga esa información. Es esto lo que hace. ¿No? CAN-BUS Tracción. Convierte la información. Y plum. Se la mete a COMFORT. Ya en algo. En una forma modulada. Es como eso. ¿No? Este es un dibujo. Algo traído a la realidad. ¿No? Del tren rápido. Pasa la estación. Y lo pasa el tren ligero. Como que lo ralentiza la información. Acá tenemos un ejemplo de intercambio de datos. Acá tenemos el sensor de temperatura exterior. Que es netamente del cuadro de instrumentos. Y el cuadro de instrumentos. Está instalado en el CAN. En el CAN Tracción. Pero. La unidad climatronic también necesita saber a cuánta temperatura exterior está el vehículo. Para gestionar una desconexión. ¿Ya? Entonces. ¿Cómo hace él para enterarse. De la temperatura exterior. ¿No? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ir a buscar al cuadro de instrumentos. ¿Por medio de quién? Por medio del Gateway. ¿No? El Gateway le va a hacer la traducción de esa señal. Acá tenemos otra función. El Gateway. Acá interlaza las unidades de control. Y tiene una conexión discreta. Hacia cada unidad de control. A pesar de que tiene el CAN Bus de datos. Asociado a él. Tiene una línea K. Que es una línea de diagnóstico. Virtual. ¿Ya? Para comprobar las unidades de control. Acá tenemos otro ejemplo. ¿No? El conmotor de frenos. Que la unidad de freno. Como lo pasa desde el CAN Bus Tracción. Y también lo puede diagnosticar por una línea K. Un K virtual. Es un tema de diagnóstico. Acá. También la unidad de control de Gateway. Puede gestionar a través de esta conexión discreta. O la línea de control K. Que la unidad de control. La J285. Que envuelva en ese cuadro de instrumentos. Podemos gestionar la que se despierte. Le puedo meter un K. 15 virtual. Y puedo despertar al cuadro de instrumentos. Así no esté el contacto abierto. Esa es una de las funciones que también hace el Gateway. ¿Para qué? Para nosotros de repente hacer una gestión de codificaciones. O una gestión de adaptación de llaves. Acá tenemos también. ¿No? Cómo controla y gestiona un borne 15. A diferentes unidades de control. Tiene el poder de hacer eso. Y bueno. Esta cajita pequeñita es el Gateway. Y por ahí accedimos a lo que es el Diagnosis. Acá. Un multiplexado. Que nos explica también. Cómo la nomenclatura o cómo está configurado. Los KANs en un vehículo. En ese caso es un Audi A5. Vamos a hablar. Del Inbus. Que es algo rápido también. ¿Ya? Vamos a hablar del Inbus. Que no es un KAN en sí. ¿Ya? KAN solamente estamos hablando de KAN Tracción y KAN Comfort. Vamos a hablar de un Inbus. Que es una comunicación que se hace entre una unidad KAN. Y una unidad que se va a denominar esclava. ¿Ya? ¿Qué significa el In? Local Interconnect Network. ¿No? Es una red local para la conexión de componentes electrónicos. Esto significa. Que la unidad se realiza. De una unidad de control maestra. A una unidad de control esclava. En un circuito cerrado. ¿Ya? ¿Quiénes han intervenido en el desarrollo? Bueno. Volvain. Audi, BMW. Motorola, Volcano. ¿Ya? Estas empresas han contribuyo al desarrollo porque no es netamente de la marca. ¿Ya? Linbus lo puede traer cualquier componente eléctrico. Es más, se pueden asociar componentes eléctricos no originales al original. Porque tienen esta comunicación. Porque tienen esta comunicación Lin. Razones para la introducción. Bueno. Costos menores en comparación con el CANBUS. La transmisión acá se va a hacer a través de un cable. Así que vamos a reducir cableado. Vamos a reducir dimensiones de construcción. Equipos más sencillos. Seguridad. Vamos a aquí a hablar de maestro y esclavo. ¿Ya? Y aquí. Facilitar una estandarización. ¿No? Proveer. O bueno. Utilizar diversos equipos. Entre las diferentes marcas. ¿No? O podemos adicionar funciones. ¿No? Por ejemplo acá está hablando de si yo traigo un equipo. O mi auto no tiene apertura de garaje. Puedo adicionarle una unidad de control. Programar la unidad de control. Y hacer que tenga también una apertura de garaje controlada. ¿Qué tenemos a diferencia del CAN? El CAN con el LIN. La unidad CAN es una unidad multimáster. Cada unidad o cada participante del CAN es una unidad maestra. En cambio en LINBUS. Tenemos una unidad maestra. Y todos los componentes son esclavos. Transmisión de datos. Identificador de mensajes de 11 bits. LINBUS tiene solamente 6 bits. ¿No? Participantes en CANBUS podemos tener 32 o un poco más. En LINBUS solamente 16. ¿No? Tenemos la velocidad de transmisión. En CANBUS tracción 500. CANBUS confort 100 kilobits. En LINBUS podemos trabajar hasta 20 kilobits nada más. El traspaso de información o la transmisión es la velocidad más reducida. Tenemos acá la estructura del INBUS. ¿Ya? El CAN comfort va a llegar hasta una unidad maestra. Que podría ser de repente... Acá estamos hablando de... Un gateway. ¿Ya? Estamos hablando que actúa como un gateway. ¿Ya? Esta de repente es una unidad de... La centralita electrónica del auto. ¿Ya? Le llega a CANBUS. Y por el CANBUS le llega la información de que necesita activar la bocina de alarma. ¿Qué pasa con esta centralita? A través de un cable... Va a ser la activación de la alarma. Puede ser la activación del sensor de inclinación. Y puede también leer información de los sensores. Pero a través de un cable ya. Ya no necesito el CANBUS. El CANBUS lo necesito para enviar órdenes de un alto nivel de seguridad hasta mi unidad central. Y en mi unidad central puedo distribuir LINK. ¿No? Pero van a ser esclavas de la unidad. A ver... ¿Qué vemos acá? A ver... ¿No? Y acá tenemos, ¿no? Unidades de control maestras. LINKBUS para un cortado, ¿no? Tenemos acá la unidad de control de confort. Bocina de alarma. Vigilancia de habitáculo. Y tenemos que los colores del LINKBUS van a ser... Va a ser un cable violeta con franjas blancas. ¿Ya? Ese va a ser el cable del LINKBUS. ¿Ya? Aquí nos habla un poco de lo que hace el maestro. ¿No? La unidad de control maestro a la que está conectado el participante LINK. Es el gateway entre el CAN y el LINK. O sea, el CAN... La unidad maestra va a recibir información del CANBUS. O del CAN tracción o del CONFORT. Y el LINKBUS va a ser su esclavo. Va a catar sus órdenes nada más. ¿Ya? Acá tenemos también cómo es el... Otro ejemplo, ¿no? Con la unidad de control del aire acondicionado. Recibe unidad de control CAN. Y a través de un cable LINKBUS va a controlar la turbina. Y va a controlar de repente un servomotor de... De compuerta de aire fresco, de aire caliente, ¿no? Acá tenemos un poco una topología de un esquema. ¿Ya? Acá tenemos la unidad de control de frenos arriba. El gateway, la J533. El J527, que es la unidad de columna de dirección. La J519, que es la unidad de red de abordo o la centralita electrónica. Acá nos va a explicar el funcionamiento de un limpiaparabrisas. ¿Ya? La J400 es la unidad de control de limpiaparabrisas. El motor de limpiaparabrisas delantero. Este G397 es el sensor... El sensor de lluvia. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Este es un sistema que se implanta bastante en los vehículos Volkswagen. ¿Ya? De alta gama. Nosotros para... Para que nuestro limpi... Nuestro limpiaparabrisas funcione de forma automática. ¿Ya? Necesitamos primero saber... Y tener la primera condición... De poner la palanca... De limpiaparabrisas en la posición automática. De barrido automático. ¿Ya? Entonces... La unidad centralita, la J519... Tiene que saber esa información. Entonces... Va al cam... Va al cambus de confort... Y verifica... La... La palanca está en automático... Sí, le responde. Ok. Pero también... Necesita saber... Si está lloviendo o no está lloviendo. Entonces... Por medio del link... Verifica su sensor G397. ¿Está lloviendo? Sí. Ok. Entonces... Recibe la señal... Y por el cable link... Manda a limpiar a limpiar la moneta. ¿No? Ahora... ¿Qué pasa si llueve más? Tiene que acelerar... Tiene que acelerar el barrido. ¿No? Por ese mismo cable link... Le va a ordenar... A que barra más rápido. Todo con señales eléctricas nada más. ¿Ya? ¿Qué pasa si va a mayor velocidad? Voy a necesitar que el barrido también sea más rápido. ¿Sí o no? Porque necesito visibilidad. Entonces... ¿Cómo sé o cómo sabe que está a mayor velocidad? Tiene que ir del CAN CONFORT al CAN TRACTION. ¿Por medio de quién? Por medio del traductor. Del Gateway. ¿No? Entonces va... Gateway. Necesito información de velocidad. El Gateway. Saca la información del ABS. Toma velocidad. Y listo. ¿No? Entonces... Ese es el trabajo que hacen estas unidades. ¿No? Y esa información es así. En microsegundos. ¿Ya? Acá tenemos... Eh... El gráfico... De cómo se ve una señal del INBUS. ¿Ya? Como es un cable es una señal nada más. ¿Ya? Su nivel recesivo... Va a ser este... 12 voltios. O la tensión de la batería. ¿Ya? Y su nivel dominante... Va a ser 0 voltios. ¿Ya? Tenemos esto acá. Gama de tensiones de transmisión. Y gama de tensiones de recepción. La gama de tensiones de transmisión. ¿Ya? Eso... Eso acá nos va a hablar de unos porcentajes. ¿Ya? Lo que está en rojo... En teoría vendría a ser el umbral recesivo y el umbral dominante. ¿No? ¿Pero qué pasa? Como esta información... Está... El valor recesivo es el voltaje de la batería. Y acá abajo cuando conecta a masa y lo somete a 0 voltios. Pueden haber errores de información. Puede ser que la batería de repente esté cargando a más 15 voltios. De ahí se baja a 13. Entonces... El margen de regulación va a ser muy variable. Entonces... El sistema está diseñado para jugar entre un 80%... Y un 20% de error. 20% de 0 para arriba. Y 80% de arriba para abajo. ¿No? Entonces... Le va a dar un margen de error en transmisión de la señal. ¿Ya? ¿Qué pasa? Cuando la unidad LINK... Envía la señal de retorno hacia la unidad control maestra. Si... Si la unidad control maestra... Hacia LINK... Hacia la unidad esclava... Hay errores... Muchos más errores va a haber... De una esclava hacia una maestra. Entonces... El margen de error es mayor. ¿No? Es un margen de error de 40%. De 100 hacia abajo 60%. Y de 0 hacia arriba 40%. Y ese margen de error... Con eso podemos verificar que la señal está buena. ¿Ya? Acá tenemos la imagen... De una señal LINK. Una señal completa. ¿Ya? Acá nos habla de un encabezado. Ese encabezado... Va a definir... ¿A qué unidad... ¿A qué unidad esclava va a ir? ¿No? Puedo tener varias unidades a esclava. La bocina de alarma. Puedo tener este... Limpia lunetas o limpia parabrisas. Entonces, aquí voy a definir a qué unidad se lo voy a enviar. ¿No? Y después el contenido del mensaje. ¿No? Si la bocina de alarma suena una vez... O quédate sonando varias veces... O si la limpia parabrisas... A... Cuántas... A cuántas... Este... Cuántos intervalos de limpia parabrisas vas a dar. ¿No? Si el barrio es más lento, más largo, más corto. ¿No? Esa información va a viajar así. Y acá es lo mismo, ¿no? Hay señales que tienen encabezado. Hay señales que no. Porque son señales... Encabezados sin respuesta. Que no tienen respuesta. Y hay otros señales, ¿no? Que también tienen el completo. ¿Ya? Es esto en cuanto que es... Limp. Vamos a hablar con el último... El MOSBUS. El sistema MOSBUS. ¿Ya? El MOSBUS significa Media Oriente System Transport. Este sistema... Va a trabajar con los equipos de audio y video. ¿Ya? Va a ser un sistema que va a trabajar con cables de fibra óptica. ¿Ya? Y esto nos va a... A mejorar en la calidad de transmisión. ¿No? Es por eso que se utiliza en lo que es el audio y video. ¿No? ¿Ya? Va a ser utilizado para la cámara de marcha atrás. De repente pone un reproductor DVD. Para los radares. Para los sistemas que podamos tener o traer en los vehículos modernos. El sistema trabaja de esta manera. Trabaja en forma de anillo. ¿Ya? Acá más o menos están las unidades que podríamos encontrar. Acá tenemos el esquema en donde también está involucrado el gateway. ¿Ya? El gateway es el controlador de todo este sistema de CAN. ¿Ya? Y arriba tenemos una unidad que es una unidad de... De mandos... De interfaz de mandos. ¿Ya? Esta unidad va a supervisar continuamente que el anillo y que todo el circuito sea cerrado. Esto es como está configurado la unidad internamente. ¿No? Acá están los cables de fibra óptica. En este caso ya nos vamos a encontrar un transeptor y un controlador CAN. Aquí vamos a encontrar un diodo luminoso emisor. Porque esta información son haces de luz. ¿Ya? Por el cable de fibra óptica va a pasar haces de luz. El diodo luminoso que va a ser el diodo emisor. Y el fotodiodo que va a ser el diodo receptor. Esas son las partes principales de lo que lleva la unidad. ¿Ya? Por acá también tiene un transeptor MOS. Bueno, ya unidades o microprocesadores que conviertan esa información de luz en señales eléctricas o bits. Tenemos acá como es antiguamente una señal. ¿No? Solución convencional. Como es una señal de video, cables, todo acá. Y la señal se representa media distorsionada. ¿No? Y con bus o con MOS, con MOS bus, tenemos una señal digital o un video más agradable, más nítido. ¿Ya? Tenemos acá como más o menos el proceso del paso de la luz. ¿No? Una unidad de control recibe la información, la procesa y la vuelve a enviar. Esa información no se puede quedar trabada en una unidad de control. La vuelve a enviar y ustedes ven las flechas rojas. Es la refracción de la luz a través del cable. Eso se va a ver mejor acá. Así es como viaja la información en el MOS. ¿No? El cable es proyectado con un ángulo y tiene que bajar rebotando en el cable. Y llegar hasta las unidades de control que necesitan esa información. ¿Qué pasa si el cable está torcido o tiene un hueco? La información se pierde y ya no sigue la reflexión. Entonces el video se altera, la calidad de videos es baja, ¿no? Aquí nos habla más o menos de cuánto es el radio máximo de curvatura que se le puede dar al cable. Tiene que ser mayor a 25 milímetros. Si es menor, pásalo de allá. El cable se rompe o la reflexión ya no alcanza a un ángulo adecuado y se regresa a la señal. Y eso es una avería. Una avería y una falta de nitidez en la imagen o pérdida de imagen total. Más o menos cómo está diseñado el cableado, cómo está su recubrimiento, cómo es el núcleo, la sección. Aquí los cables son los que están en color negro con el espagueti o ese recubrimiento de caucho, ¿no? Que no van muy doblados a comparación de los cables normales. Bueno, acá tenemos componentes del infotainment. Esto es un audio A8 que tiene algo de 13 unidades de control, lo que es infotainment nada más. Es un auto bien equipado ese de ahí. Acá tenemos lo que es diagnóstico, ¿ya? Este sistema de acá trabaja en un círculo en forma de anillo, pero la unidad de gateway tiene un cable discreto con el que se comunica a cada participante. El gateway es un metiche en todos nuestros sistemas, ¿ya? Si se rompe el anillo o si se rompe ese cable de fibra óptica, ¿qué va a pasar con el sistema? Se queda sin datos. Entonces, ¿cómo diagnosticamos? ¿Cómo sabemos en qué parte se rompió el anillo o en qué parte se rompió el cable de fibra óptica? Mediante el gateway vamos a poder supervisar eso de ahí, ¿ya? Aparte, tenemos esta herramienta de acá. Esta herramienta va a simularse una unidad de control. ¿Ya? Va a simularse una unidad de control. Entonces, si nosotros sospechamos que una unidad de control está averiada, ¿no? Sacamos la unidad de control y ponemos esta herramienta. Esta herramienta nada más va a ser un repetidor de la señal, ¿no? La señal va a llegar al cable y va a ser como un puente en ese cable de fibra óptica. Entonces, si esa unidad está dañada y mi herramienta funciona bien y hace que de nuevo regrese toda la señal, descarta las unidades, ¿no? Así es como se descartan las unidades, ¿ya? Con esta herramienta original, ¿no? Esto es un diseño, una vista de cómo son los conectores, ¿no? Cómo son los terminales y la sujección, ¿no? Muy bien, fue la participación del ingeniero Enrique Valdivia, representante de la empresa Euromotors, a quien agradecemos y despedimos con un fuerte y caluroso voto de aplaudos. Gracias.